Sí, creo que tienes razón, Manny. Este es un buen hogar para ellas. No sé por qué no confiaba en ellos. ¡Uh, qué alivio! No usen esta lámpara por un par de horas. Oye, papá, todos los animales se ven muy fuertes. Oiga, ¿tiene un gimnasio o algo así por aquí? ¿Qué? No, no sean tan tontos, no. Usamos químicos científicos. Vengan, les mostraré. ¿Lo ven? Caballo, vaca, cordero, cerditos, sí. ¿Eso es seguro? ¿Seguro? Sí, miren, les mostraré. Cerdito, débil, sin valor. Pero, ¿una gota de esto en el globo ocular? ¡Papá, esos químicos son para corderos! ¡Oh, Yuri! Ah, menos mal. Podría haber hecho un desastre. Por fin eres útil. Gracias, ok. Químicos para corderos, aquí voy. Ah, entonces, papá, ¿qué pasa si usa esos químicos en el animal incorrecto? Las consecuencias serían impredecibles. ¿Quién haría una cosa así? Ok, aquí voy. ¡Oh, papá, espere! ¡No es un cordero! ¿Qué dijiste? ¡Esto es increíble! ¡Oh, mi estómago! ¿Qué es esta espantosa manifestación? ¡Oh, mis ojos no pueden soportarlo! ¡Voy a vomitar! ¡Oh, no! ¡Idiosos sentimientos! Solo yo puedo detener esto. Lo siento, había olvidado que tenías eso. Ven, rata, sé que puedes sentirme. No puedo conectarme, no sé si mi coleta de rata es tan potente. Tal vez haya una forma de fortalezarla. ¡Claro que sí! Toma, Picle, ponle unas gotas del químico. ¡Eh, buena idea, papá! Aquí voy. No estoy bromeando, no puedes quedarte con eso. ¡Ahora no, maní! ¡Oye, rata! ¡Te siento! Ha llegado la hora de la verdad. Enfrentémoslo. Eres una rata. Y ahora eres súper asquerosa por los productos químicos. No puedes cambiar como el mundo te ve. Y no puedes enloquecer cada vez que alguien te juzgue. Mírame, también soy diferente. ¿Quién tiene una coleta de rata? Cada vez que maní me juzga, quisiera hacerle estallar la boca. Pero no me importa. Somos mejores amigos y eso es lo que tienes que hacer. ¡Eres una reina, nena! ¡Llévalo con orgullo! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Lo siento, papá. No debimos tratar de que las ratas parecieran algo que no son. Las sacaremos de aquí y lo resolveremos de algún modo. ¡Vamos! ¡No, esperen! Estas ratas monstruosas no son tan malas cuando están tranquilas. Tal vez nosotros podamos hacer un nuevo arreglo. Papá está muy contento con su nuevo zoológico rentable. Ahora que están tranquilas, todos pueden apreciar las ratas tal y como son. ¡Muchachos! ¡Señor mío! Hasta yo vine a disfrutar de este bonito show. Gracias a los fabulosos químicos de papá, mi alergia ya se ha curado. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!